Este 2014 está la de efectuar una revisión en profundidad de manera tal de viabilizar a través de la reforma total o parcial o nuevos instrumentos de leyes para la materialización de ese plan de la patria. En virtud de estos logros tangibles de la Junta Directiva del año pasado es que esta bancada revolucionaria, esta bancada patriótica y chavista está anuente con la propuesta que ha hecho la camarada María León, a quien felicito por sus elocuentes palabras llenas de amor por el pueblo venezolano. Es decir, que nosotros ratificamos para la presidencia al compatriota Diosdado Cabello, para la primera vicepresidencia al camarada Darío Viva y para la segunda vicepresidencia a la camarada Blanque Cao. Revolucionario, hombres y mujeres comprometidos con las más nobles causas de este pueblo e impregnados de valores éticos, morales, políticos, revolucionarios e intelectuales para cumplir a cabalidad con la tarea de seguir llevando a este bastión de dignidad que se ha constituido el Parlamento Nacional hacia derroteros seguros en función de los colegas parlamentarios. Gracias, diputado Carreño. He votado el derecho de palabra. Se somete pues a votación la propuesta hecha por la compañera presidencia. Por eso.